En efecto financiero, reitera el presidente una perspectiva de crecimiento para el país. Por ello, estamos trabajando para que México tenga un crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable. El plan Nuevo Guerrero, sus 6.700 millones de pesos y la ocupación hotelera de cara al periodo de Semana Santa. Para lo que será el maribús, de modo tal que aquellos que quieran trasladarse a través del mar. La banca de desarrollo y sus planes de financiamiento para medianas y pequeñas empresas en tiempo de sequía. La instrucción que tenemos es de crecerlo en alrededor del 15%. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento, y si usted no está en bañador y en la playa, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida. Tendré todos los asuntos de interés y de su dinero en español. Reitero, mi nombre es Fernando Maldonado y le recuerdo que hay cuentas en Twitter, arroba efecto guión bajo financiero y arroba fermaldonado número 15. Quédese con nosotros, yo le invito porque vamos a comenzar. Maldonado y le recuerdo que hay cuentas en Twitter, la Convención Nacional Bancaria y el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, hay una señal alentadora para quienes gustamos de pasear por el puerto de Acapulco, su ocupación hotelera y los planes de consolidación, sobre todo después de los embates de la naturaleza en septiembre del año pasado. Los guerrerenses queremos vivir con una economía dinámica y en crecimiento, en el marco de las leyes y ejerciendo una democracia plena. Solo un Estado de derecho fortalecido garantizará la seguridad y la justicia que requieren una economía productiva y una convivencia armónica. Estamos decididos a trabajar incansablemente para que la ley sea la medida de la conducta pública y de las relaciones sociales. Resulta propicio comentarles que los fenómenos meteorológicos de Ingrid y Manuel nos dejaron ingratos, ingratas experiencias y daños. Sin embargo, también, nos ayudaron a fortalecer los vínculos entre el gobierno y la sociedad, vínculos de solidaridad y corresponsabilidad para salir adelante. Para mitigar las secuelas de ambos fenómenos naturales, siempre contamos con el firme respaldo del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien nos visitó más de 13 veces durante la contingencia. Hoy Acapulco y Guerrero están de pie. Solamente les daré un dato que para mí es importante compartirles. Prácticamente todos los fines de semana, Acapulco está teniendo una ocupación de por lo menos el 80%, y en el último fin de semana largo alcanzamos más del 96%. Para la Semana Santa, de acuerdo con la información de los prestadores de servicios turísticos, prácticamente estamos al 100%. Así que por favor les pido que aquellos que quieran venir a Acapulco, desde ahora vayan haciendo sus reservaciones. Gracias. Y para nosotros esto es fundamental. Es fundamental porque el 70% del Producto Interno Bruto en Guerrero lo aporta la actividad turística. En esos afanes, el presidente de la República anunció recientemente el Plan Nuevo Guerrero, no sólo para reconstruir lo que lamentablemente se perdió con motivo de la contingencia. Hoy, hace unos minutos, apenas unas cuantas horas, inauguramos una gran obra para el puerto de Acapulco, una obra que garantiza el abasto suficiente de agua potable para los próximos 20 o 30 años, una obra que generará 1.500 litros por segundo, una obra que tuvo una inversión superior a los 800 millones de pesos. Muy pronto, el señor presidente vendrá a inaugurar el Acapulco, un sistema de transporte eficiente, moderno, agradable, y también hemos lanzado ya la convocatoria pública, la licitación para lo que será el Maribus, de modo tal que aquellos que quieran trasladarse a través del mar, podrán hacerlo a través de cuatro muelles que habremos de establecer, desde Caleta hasta Puerto Marqués. Por cierto, que el director de Nacional Financiera, Jakes Rogozinski, adelantó para efecto financiero la puesta en marcha de un esquema crediticio de apoyo a tasa fija para medianas y pequeñas empresas a plazos de hasta cinco años, con lo que se permitirá estimular el mercado interno y el desarrollo económico del país. En el año 2013, el impulso de la banca de desarrollo, yo diría que fue un paso importante, dado que logramos crecer alrededor del 15%, 14% en términos reales, para ser más exactos, aun cuando la economía, como sabemos, tuvo un crecimiento relativamente bajo, del 1.3%. Este año, la intención y bueno, la instrucción que tenemos es de crecerlo en alrededor del 15%. Ahora, lo importante aquí no es nada más crecer por crecer, porque la banca de desarrollo lo tiene que hacer con una, o sea, con prudencia, o sea, tenemos que no relajar nuestros controles. Entonces, es un tema que hay espacio, se debe de poder crecer y por eso sentimos que la economía, una vez empujada por las reformas que impulsó el presidente Peña Nieto, más el acceso a crédito, dado que los bancos están perfectamente, los comerciales están perfectamente capitalizados, la banca de desarrollo está capitalizada, debe de empezar a fluir este crédito con más rapidez y esto nos debe de apoyar para que la economía crezca más rápido. Por último, ¿hay algún programa especial que esté desarrollando Nacional Financiera para darle más apoyo a las pymes? Sí, estamos ahorita trabajando y seguramente lo estaremos anunciando hacia el segundo semestre, una plataforma que le va a dar el acceso a la pyme a financiarse para equipar sus empresas y van a ser créditos a tasas fijas y con un periodo de alrededor de cinco años. Entonces, esto va a permitir también, a través de las plataformas que estamos trabajando en Nacional Financiera, de apoyar tanto a la pyme nacional y a la empresa nacional en general para que tengan acceso a través de esta plataforma con créditos de mediano plazo, cinco años, a tasa fija para equipar y mejorar su productividad. En tanto, otros servicios financieros en la República Mexicana también se alistan a desarrollar otras alianzas, por ejemplo, con quienes estarían dispuestos a detonar proyectos de carácter energético en México después de la aprobación de las reformas estructurales y el advenimiento de las leyes secundarias. Esto es muy importante porque hoy, desde luego, la reacción es natural y es de mucho entusiasmo y dos pilares fundamentales de nuestra estrategia se ven todavía apuntalados por la reforma energética misma que pretende impulsar un mayor equipamiento y mayor infraestructura en el sector de energía tradicional y también de energía no renovable. Hay un fortalecimiento también de cadenas mexicanas que se dedica a la energía con tres metas muy claras de producción de gas y petróleo en horizontes del 2015, 2018 y 2025. Sabemos que eso nos va a permitir a nosotros poder accesar oportunidades de mercado que de la mano de organismos multilaterales del exterior, banca de desarrollo local y algunos entes financieros privados que ya han mostrado interés de diferentes partes del mundo como canadienses, estadounidenses y también europeos. Es tiempo de hacer la primera pausa en Efecto Financiero. Le invito a que se quede con nosotros al regresar. Le recuerdo que redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico que está a su disposición. Fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!